¿Qué onda Gremlins? Wow, me pegué en la cabeza con el bloque. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Atlantis. ¿Y en dónde nos quedamos? Estamos tratando de conseguir el material para hacer la casa de Freya. Así es, la casa de Freya que queremos hacerla con luces y arcoiris y ese tipo de cosas, todo de niñas, bien padre. Pero necesitamos lápiz lazuli, no sé dónde voy a conseguir lápiz lazuli. De hecho, no sé si con el redstone pueda hacer también... No, no puedo hacer este maldito sea, el redstone no funciona. ¿Por qué no funciona? No, a ver, a ver, igual y con el redstone... No. Ok, definitivamente no funciona. Necesito conseguir lápiz lazuli. Vamos a poner aquí los colores que vamos utilizando. A ver, la lana, vamos a poner todo esto aquí. Vamos a poner este aquí, este aquí, muy bien. Bien, ¿por qué traigo los... ¿Cómo se llaman estos? Los bars. Hay que ponerlos en otro lado. A ver, déjalos ahí. ¿Qué más de esto de aquí? Creo que con esto ando bien, a ver. Esto no lo voy a usar ahorita. Ah, porque tengo aquí wool negro, nada que ver el wool negro aquí. Ponlo ahí. Supongo que puedo dejar aquí el iron, ya que me voy a ir a buscar lápiz lazuli y a buscar otros ítems. Primero tengo que comer, nam, nam, nam. ¿Y saben qué más? Puedo dejar la madera porque la madera realmente no la estoy usando ahorita. Madera. Ah, tierra que no estoy usando. ¿Qué más? Esta madera tampoco la estoy usando. Vamos a llevarnos esta madera. Vamos a llevarnos una cubeta de agua y este también hay que dejarlo por aquí. ¿Dónde está? Hay que dejar esto ahí muy bien. Hay que llevarnos una cubeta con agua. Y vamos a emprender viaje a la cueva. A las cuevas. Ah, de hecho aquí está la cueva, no, luego la gocee. Pero primero, primero, momento, momento. Ah, no sé, tengo un pico. No tengo otra espada. Hay que hacer otra espada por si acaso algo llegase a pasar. Dame uno, dos. Muy bien. Vamos a conseguir huesillos. Y vamos a conseguir lápiz azul y las rosas después. Ya que regrese. No sé cuánto tiempo llevo porque no puse el cronómetro. No sé cuánto tiempo porque se me ayudó a poner el cronómetro. Entonces no sé cuánto tiempo llevo grabando. Así que sí, paciencia. Ok, vamos a poner antorchillas. Hola, arañas. Oigan, han visto lápiz lazuli. Necesito un lápiz lazuli. Necesito un lápiz lazuli. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Ok, vamos a romper esto de aquí, que no nos sirve. Pum, pum, pum. Agarra la madera. Araña. Necesito lápiz lazuli. No han visto lápiz lazuli por ahí. Sé que debe estar cerca de la lava. Que es lo más probable, que siempre pasa eso. Con cuidado, no te vayas a caer al infinito y más allá. Vamos a agarrar también de estas porque necesitamos... Goal. Hay agua por ahí. Hay agua en las cuevas de aquí. Me pregunto si esa es una salida. Creo que esa va a ser una salida. Entonces no vaya... No hay que ir por ahí. Me voy a perder. A ver, ¿cuánto que me pierdo en mi propia mina? ¿Cuánto que me pierdo? Esqueletos. Necesito esqueletos. Necesito unos esqueletos. Necesito el lápiz lazuli. De paso, uy, de paso unos diamantes. Estaría bastante chido. Muy bien, muy padre, Uri. Ah, agua. Maldita se hace junto todo el agua aquí. Uy, uy. ¿Ya te vas, agua? Gracias. Oh, no. Ahora hay agua aquí. Ok. No, hay alguna forma de bloquear esa agua de ahí. No, creo que mucho. Ahí. Ahí, más o menos. No quería bloquearlo ahí. Quería poner... ¿Me dejas poner el... Quiero poner el... ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me pegó? Y se ha abierto la puerta. ¿Qué me pegó? What the fuck? ¿Vieron que me pegó? ¿Vieron que algo me pegó, verdad? No me estoy... No me estoy haciendo... Ideas acá, mafufas, ¿verdad? Según yo, algo me pegó. ¿Qué me pegó? ¿Quién sabe? Pero algo me pegó. Mira. Uh, ok. Se me pierde ahí una salida. Ahora falta... Falta que realmente... Este vuelva a encontrar esta otra salida, ¿verdad? Voy a agarrar este codo si no les importa, queridas arañas. Necesito encontrar, maldito sea, lápiz lazuli. Necesito mugre lápiz lazuli. El ítem más inservible de todo Minecraft. Y lo necesito ahorita. Lápiz lazuli. Te necesito. Lápiz lazuli. No. Déjame salir. Ah, ahí está. Lápiz lazuli, pli. Lápiz lazuli, pli. Y nada, aquí sí tenía lápiz lazuli y no lo vi. Bueno, ahí hay lava. Eso creo que es buena señal. Porque si hay lava, significa que puede que haya diamantes, ¿no? No, según yo. Uy, y se hizo de noche. Tón, tón, tón. Ok, vamos a hacer unas antorchas porque no hice antorchas. Ya se me están acabando. Vamos a hacer unas antorchas. Plum, plum. Ahí está muy bien. Perfecto, todo bien, todo bien, todo lindo y genial. Con permisito. A ver, me dejan, me dejan caminar por aquí. Por favor, me dejan caminar. Me dejan caminar. Gracias, gracias, gracias. Se agradece, se agradece. Estoy casi segura que me voy a perder. Escucho algo. Uy, me asustaste, dude. Me das tus huesitos, necesito huesitos. Gracias, gracias. Qué amable. Tengo el presentimiento que me voy a perder. Tengo el presentimiento que me voy a perder. Es como que hay escalones Aquí hace de que pasa, no hay problema Bienvenido a nuestras minas Aquí no te vamos a matar No te preocupes Pero no Choctesta, creo que sí me tengo que preocupar Bueno, ya que estoy aquí Digo, el iron siempre es servible Muy útil, muy útil, muy útil Muchas gracias, dame, dame Mucho iron, mucho iron, dame, dame, wow, mucho iron No hay algún diamante o un lápiz azul y por ahí No Ok, supongo que Vamos a parchear esto Ahí está, aquí no pasa nada Uy Veo oro, veo un hombre lobo Hola, señor hombre lobo Pasa por la lava Sí, pásate por la lava Ándale Ándale Ándale, pásale la lava Ándale compadre, no tengas miedo Ese fue un headshot Ándale, pásale la lava Pásale, pásale compadre Aquí está bien padre Mira, hay coal y todo eso Ándale compadre Pásale, que no te dé pena Ándale Ándale, ándale Pasa aquí al calorcito Ve todo lo que tarda en morirse Ok, ahora sí Vamos a poner aquí el agua A ver cómo nos va No sé si esto sea buena idea Pero Vamos a intentarlo Ok Creo que esto es una buena idea Creo que esto es una buena idea Ok, veo iron por ahí Digo, veo gold Veo un poquillo de oro Vamos a ver Y creo que ahí están las infinidades A las que no debo de poder pasar Porque si no Muy probablemente me vaya a morir No, mienes para Oh Sí, creo que está el ¿Cómo se llama? El bloque al que no pudo cruzar Tan tan Muy bueno ¿Y si puedo pasar? ¿Aló? ¿Aló? Nada más quiero Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No murcielaguin, no Yo nada más quiero lápiz lazuli Quiero lápiz lazuli Es todo lo que quiero Y huesillos, please Ok Creeper sorpresa Creeper kamikaze O sea, what the fuck Ok Esto me está dando miedo Siento que me estoy alejando mucho De De la salvación No sé No voy a agarrar ese iron Quiero Quiero explorar un poquito más Espera un momento ¿Dónde está? No 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 ¿Dónde exactamente? ¿Dónde? ¡Au! No Ok Esto es terrible 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 Yo sé nadar y tú no Yo sé nadar y tú no Déjame en paz No 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 Yo nada más quiero lápiz lazuli Porque es tan imposible Encontrar lápiz lazuli Yo nada más quiero lápiz lazuli Dame lápiz lazuli Arañas Hola arañas ¿Cómo están? Bienvenidas Hola ¿Cómo les va? ¿No tienen lápiz lazuli De casualidad? Por ahí ustedes ¿No? ¿No tienen lápiz lazuli? Me encantaría tener lápiz lazuli Please Ow No me envenenes No me envenenes Owus 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 ¿Hay más arañas? De casualidad Ok Esto es una mala idea Esto es una mala idea Esto es una mala idea Ok Esto es una terrible idea Esto es una terrible idea ¿Qué acabo de hacer? Esto es una terrible idea ¿Qué acabo de hacer? Ok, por ahí no ¿Qué diatres acabo de hacer? No, araña, no No se me ocurrió que si destruía La telaraña, la araña O sea, la arena se iba a caer Porque eso no me cruzó por la cabeza Déjame salir Déjame salir Solamente quería Yo solamente quería Yo solamente quería lápiz lazuli Es todo lo que quiero Quiero lápiz lazuli y un par de huesillos No, 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 no No Tendré que viajar Por aquí no Ok, estoy en un grave apuro Bueno, al menos tengo utensilios Pero como quiera, ¿hasta dónde voy a tener que...? A ver, ahí por aquí Yo nada más quería Maldito lápiz lazuli Es todo lo que quería Todo lo que quería Pero no El juego me tiene que trolear Para hacer la casa de Freya ¡Ah! ¡Al hombre lobo! No me mates, Pli Ahí está todavía Bueno, escucho un zombie Digo que hay que hacer una mini fortaleza Un puente aquí, acá Así como que bien chido Un puente Con permiso La, la, la Muy bien No, zombie No No estamos jugando a eso el día de hoy, zombie No sé qué hacer Grimblins Estoy en un grave apuro No sé qué hacer Me la puedo jugar Y tratar de Matar al lobo Y seguir explorando Ok, por aquí no Obviamente Por aquí no Obviamente Ahí está, míralo Ahí anda todavía Bueno, al menos ya se está haciendo Hombre Normal Vagabundo Hola, ¿cómo te va, compadre? ¿Te acuerdas de mí? Ajá ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? MLG MLG Caí al agua Y no me pasó nada A punto de caer en el último bloque ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? MLG ¿Te acuerdas de mí? Vagabundo Esta vez no podrás contra mí Ok, por aquí definitivamente No puedo encontrar algo No hay lápiz lazuli por aquí Hay mucho iron Pero no hay lápiz lazuli Yo necesito y requiero Lápiz lazuli Así que con permiso Me retiro de esta Parte de la cueva Vamos a seguir buscando Y bueno Eso va a ser todo Por el día de hoy Grimblins Muchísimas gracias Por ver este episodio Espero lo hayan disfrutado No se les olvide Darle un like En favoritos Y denle click En la anotación A la derecha Para que vean En el siguiente episodio Los quiero muchísimo Bye